Hola, Trivia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés genial. En este vídeo me gustaría explicarte cómo identificar tendencias independientemente del mercado, de la temporalidad que estás mirando. Y la primera pregunta que me viene a la mente es ¿Eso está muy bien? Lo de identificar tendencias, pero ¿de qué me sirve? ¿Cuál es el valor práctico que tengo si aprendo a identificar tendencias? Bueno, seguramente que has oído hablar, que has oído esa frase, el refrán tan famoso de Trent is your friend, que da tendencia, es tu amiga. Y es totalmente cierto porque, no sé si en tu experiencia lo has vivido o no, pero yo, por ejemplo, analizando las estatísticas de mi cuenta, que por cierto, por aquí te voy a dejar una playlist para que puedas ver cómo lo hago, analizando las estatísticas, desde hace tiempo yo me he dado cuenta de que es mucho más fácil de cerrar el mes con beneficios si la mayoría de las operaciones que cierras intentas fluir a favor de la tendencia. ¿Por qué es eso? Bueno, pues porque cuando haces entrada a favor de la tendencia, esta tendencia te ayuda a maximizar tus ganancias. Entonces, identificando las tendencias correctamente, eso te ayuda a, una vez hayas acertado la entrada, maximizar el recorrido y así tener mayor profit al final del mes y sobre todo, sentirte mucho más cómodo a la hora de operar. Y en vez de acertar en muchas operaciones para conseguir profit, puedes acertar unas cuantas y con estas operaciones realmente conseguir el 80% del profit al mes. Yo me he dado cuenta de que hay meses en los que con las cuatro o cinco operaciones me hacen el 80% del profit. Así que, bueno, si quieres conseguir más haciendo menos, ¿no? De eso se trata, pues te recomiendo seguir este vídeo hasta el final. Si todavía no estás suscrito, puedes hacerlo ahora mismo, colocando en el botón rojo de suscribirse y activando las notificaciones. Vamos al gráficos. Bueno, antes de nada decirte que hay bastantes definiciones de qué es una tendencia. Yo te voy a dar una definición, la que utilizamos en nuestra formación. Una tendencia es una sucesión de máximos y mínimos crecientes, si hablamos de una tendencia alcista, y una tendencia bajista es una sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Al dato de máximos y mínimos crecientes o decrecientes, también añadimos el dato de volumen. Entonces, si reunimos todas esas definiciones, una de price action, ¿no? De mirar máximos y mínimos crecientes y lo que hacemos mirando el order flow sería definir la tendencia de esta manera. Máximos y mínimos crecientes, como vemos aquí en este gráfico, ¿no? Conforme vaya entrando volumen de compras. Es decir, si el precio me está dando máximos y mínimos crecientes y yo a través de los volúmenes clústeres veo que cada vez que el precio alcanza un nuevo máximo se unen más compradores, más compradores se animan a adquirir el activo subyacente por los precios superiores, bueno, pues entonces estamos ante una tendencia alcista sana, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo de buscar entradas para fluir a favor de esa tendencia. Bien, ¿y cómo identificamos una tendencia bajista? Pues igual, ¿no? Máximos y mínimos decrecientes conforme vaya entrando volumen bit de ventas. Pues bien, ¿cómo definimos el rango, ¿no? Para poder diferenciar cuando el mercado está en tendencia y en rango? Porque está claro que lo que queremos es fluir a favor de la tendencia. Entonces, antes de ponernos a operar, hay que saber diferenciar entre rango y tendencia, ¿no? De lo contrario, pues no puedo saber si vale la pena hacer esta operación o no. Mira, es tan sencillo como entender que si no hay tendencia, entonces el mercado está en rango. No hay más. El mercado puede estar en dos fases, acumulación y distribución. Distribución se refiere a la fase cuando el mercado se encuentra en un momento tendencial, un momento direccional, y fase de acumulación es cuando el mercado está en rango. Entonces, si no ves máximos y mínimos crecientes y volúmenas, entonces el mercado está en rango. Es tan sencillo como esto, porque no puede haber una tercera situación, ¿de acuerdo? Vamos a ver un par de ejemplos prácticos. Bueno, uno de ellos es el que acabamos de comentar. Podemos fácilmente identificar que aquí el mercado está en rango, ¿verdad? Mínimo, mínimo en el mismo nivel, mínimo más o menos en el mismo nivel, y los máximos también. El precio no consigue colocar máximos, ni crecientes ni decrecientes. Lo estamos viendo, ¿verdad? Esto es la definición de rango. ¿Por qué rango? Porque no hay tendencia, porque no vemos máximos y mínimos crecientes o decrecientes. ¿Vale? ¿Cómo me doy cuenta de que el estado del mercado ha cambiado? Bueno, pues cuando empiezo a ver, sin saber la parte derecha, ¿no? Que es donde está la gracia. Empiezo a ver que el mercado me empieza a dar máximos, ¿no? Como me empieza a marcar el ritmo. Máximo, mínimo. Máximo, mínimo. ¿No? Y siga manteniendo este ritmo máximo, mínimo. Máximo, mínimo. Y si, mientras tanto, estoy mirando también, consultando con el dato de volumen, que sé que muchos de vosotros no lo estáis haciendo, ¿vale? Entonces, toda esta tarea de definir cuál es la tendencia, realmente se convierte en una tarea mucho más sencilla, ¿no? Porque, además de ver lo que veo a través del price action, a través de la propia acción de precio, puedo también consultar con el dato de volumen y verificar si de verdad estamos ante el inicio de una tendencia alcista o no, ¿vale? Entonces, espero que con este pequeño truco de diferenciar entre tendencia y rango, te puede ayudar a identificar las mejores oportunidades de entrada, los mejores momentos de entrada. Porque, como hemos hablado en el inicio de este vídeo, los mejores momentos oportunidades de entrada se presentan cuando el mercado se encuentra en una tendencia. Porque así podemos maximizar muchísimo nuestras ganancias. Y también, tampoco te olvides que edificar la tendencia es sólo un elemento de los tres variables que necesitas para hacer entradas milimétricas y acertar en más de 50% de los casos. Te voy a dejar por aquí también otro vídeo donde explico cuáles son los dos ingredientes más que necesitas saber y aplicar en tu operativo para hacer trades ganadoras, ¿vale? Y, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que la explicación te haya gustado. En tal caso, házmelo saber en los comentarios, dale like. También te voy a dejar por aquí una lista de suscripción para que aprendas a operar con los datos de volumen, con el order flow y por aquí el botón para que puedas suscribirte. Nada más, que tengas un gran día. Un saludo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!